Una Sola Caída Y Fue Cada Caída Dolorosa Pero Me Levantaba Con Una Nueverita Para Seguir La Senda Tormentosa Cuando Nos Encontinamos Frente A Frente Tu Amor Me Remontó Por Las Alturas Ahora Vas A Dejarme Hundida Nuevamente En Un Abismo Lleno De Amargura En Las Altas Y Bajas De La Vida A Ti Te Tocará Caer Más Hondo No Se Tente Depara Una Sola Caída Una Sola Nomás Pero Hasta El Fondo Seguro Que Si ¿Por qué No Te Seguiste Sin Mirarme? ¿Por qué No Me Dejaste Sola Y Triste? Yo Sé Que De Este Golpe No Voy A Levantarme Por Tanto Que Te Quise Y Me Quisiste Que Larga Son Las Horas Del Tormento Cuando Ya No Encontenamos Alvorada Tú Seguirás Tu Rumbo Con El Remordimiento De Haber Echo Mi Vida Desgraciada En Las Altas Y Bajas De La Vida A Ti Te Tocará Caer Más Hondo La Suerte Te Depara Una Sola Caída Una Sola Nomás Pero Hasta El Fondo Saludos Amigos Oro Musical 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 Gracias.